Esta cena está destinada a los vestuarios del predio que tenemos ahí en Nueva Atlantis, ¿no? ¿A que no le afloja? No, no le aflojamos ni un trango. La idea es que el año que viene ya nos agarre al menos con eso casi terminado, ¿verdad? Más que nada porque hemos sumado un par de actividades al club y eso es muy importante. Hoy ya tenemos rugby femenino y tenemos las chicas de hockey femenino que es de 6 a 11 años y la verdad el club cada vez se está haciendo más grande, la familia cada vez es más grande. Bueno, hoy también se alzaron un triunfo. Sí, hoy los chicos estuvieron jugando con la primera división y mechado con veteranos. Tuvimos que hacer un mix y jugamos un amistoso en Castelli, el cual vencimos 28-7 al equipo de allá de Castelli. Pero los ñomos están intactos. Sí, por ahora sí, por ahora sí. Igual los veteranos estamos participando de varios encuentros, los infantiles están haciendo un trabajo bárbaro con la ayuda de los profes que están cursando en educación física, que vienen a darnos una mano al club, más allá de una mano, obviamente tenemos un arreglo con ellos. Y el club, si vos vas allá, vas a ver que los miércoles y los viernes ya tiene actividad desde las 6 de la tarde hasta las 8, 8 y media de la noche, está casi poblado, digamos. ¿Es una necesidad los baños urgentes? Más que los baños, baños tenemos ahí en la confitería, lo que sí tenemos que tener vestuarios, como ya empezar a pretender que la unión marplatense de rugby nos habilite la cancha como para poder jugar ya de titular ahí mismo. Bueno, y por ahora el otro predio, la cancha. Y la cancha sigue estando allá, o sea, porque si no tuviésemos la cancha no podríamos estar jugando. Hoy le estamos poniendo mucha ficha a esto porque está muy lindo. Y la gran mayoría de los jugadores de ñomos y de las divisiones de femenino y también hockey femenino son de acá, de la zona sur. Y los chicos de allá de Santa se están sumando también a nosotros, igual que la gente de San Clemente. entienden que tenemos que tener una pertenencia en un lugar donde, bueno, hagamos bases, echemos raíces y por fin tengamos nuestro club, ¿no? Y además ese predio le da muchas posibilidades, espacio, ¿no? Y comodidad. Y sí, el espacio está, también la cercanía. Calculá, Carlos, que nosotros cuando arrancamos allá por el 2005 hacíamos de, ¿cómo se llama? De locales en azul. Imaginate lo que viajamos, tenemos más viaje que, no sé, que Kung Fu caminando por la Omeda, ¿no? Pero bueno, hoy lo de hoy, la verdad, una fiesta, agradecer a todas las familias que vinieron, a los comerciantes que siempre nos dan una mano. Desde acá, de una humilde institución, decirles feliz día de las madres, a todas las madres, festejando en familia. Gracias. 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 Gracias.